...del PRI, Santiago García López, quien confirmó que aún no hay un consenso entre los ocho diputados puristas electos para determinar quién será él o la próxima, próximo coordinador de la fracción. Se está analizando, Santiago García buscaba hacerlo, encabeza la lista de los puristas plurinominales, pero reconoce que no tiene los consensos aún. Esto fue lo que dijo hoy. Es parte de lo que estamos analizando y lo habremos de hacer justamente con el consenso de los ocho y que sea la mayoría de los que formaremos en la bancada quienes decidan ese perfil que justamente es el que estamos usando. Pues no tenemos fecha. Yo creo que el tiempo no apremia. Tenemos que hacerlo antes de que tomemos posición solamente.